Yo siempre que me toca hablar de esta ley, digo que en realidad todos la conocemos como ley de góndolas. Pero la ley técnicamente se llama Ley de Fomento de la Competencia en la Cadena de Valor de la Alimentación. Un nombre largo que a mí me gusta mencionar, no por capricho, sino porque me parece que es bien descriptiva en cuanto a cuál es el objetivo que tiene esta norma. Que es justamente ese, fomentar la competencia en la comercialización de alimentación y de productos básicos y esenciales. Mediante la misma vamos a tener un acceso plural, equitativo e igualitario a muchas marcas. A muchas marcas que hasta el día de hoy eran desconocidas para nosotros o las veíamos muy poco y que ahora van a ser protagonistas y las vamos a ver frente a los supermercados. Una norma también que es muy necesaria porque a partir de ahora las grandes cadenas de supermercados no son las que van a elegir qué comemos, qué compramos, sino que la ley por imperio de la norma vamos a poder acceder a muchas otras ofertas y consecuentemente a mejores precios y buena calidad. Va a haber diversidad, va a encontrar productos regionales, productos de pymes, de micropymes, productos de empresas familiares, regionales, productos que son elaborados por campesinos, indígenas y eso le va a dar mayor posibilidad de elección y es bueno, Maxi, no solamente para el consumidor, porque el consumidor naturalmente va a tener mayor acceso, pero también es bueno para la micro y pequeña empresa que se veía vedada de llegar a las grandes cadenas. Además del consumidor va a encontrar con que se radica en forma definitiva una práctica muy mala, que era, dicho en forma coloquial, como vos me lo pediste, esconder las ofertas. A partir de ahora el producto barato, el más barato de cada rubro, no lo vamos a tener que buscar allá abajo, agachándonos, con dolor de rodilla para quienes lo tenemos. No lo vamos a buscar arriba, que es difícil para la gente que no puede o gente mayor. Va a tener que estar a mitad de góndola, accesible y visualmente cerca para todos, de forma tal que podamos acceder al mismo. Esta norma tiene como positivo que tuvo un ojo de realidad, como bien señalás vos, porque habla de límites en la ocupación de góndola, no por marca, sino por grupo económico, de forma tal que así vamos a poder evitar que una primera marca, que ahora tiene toda la góndola, saque una segunda marca con otro nombre y la siga ocupando, sino que la división se va a dar por grupo económico. Y ahí sí vamos a asegurarnos de esta diversidad de la que te vengo hablando. Todavía faltan algunas normas administrativas que tiene que dictar la Secretaría de Comercio de la Nación, que es la autoridad de aplicación de esta norma. Sin perjuicio de la ley y de su reglamentación, que es novedosa, que ha salido hoy, surge que en cada góndola física o virtual, cuidado porque esto también es importante destacarlo, el 30%, un grupo económico solamente puede ocupar el 30%. Del resto, el 25% tiene que estar asegurado para pequeñas y microempresas, el 5% para empresas familiares, indígenas o campesinos. Y también es importante que los congeladores contiguos a la caja, que todos los vemos, van a estar ocupados del 50% por productos de pymes, dándole también la posibilidad de que tengan mejor acceso. La ley, cuando habla de porcentajes, cuando habla de la visualización de las ofertas, no solamente lo limita a lo físico, sino también a lo virtual. De forma tal que cuando nosotros entremos a la página web de una cadena de supermercados, lo primero que tenemos que ver, o lo que tenemos que ver más grande, son los productos que están más baratos en cada categoría. Hay que aclarar que la ley de góndolas se aplica a algunas categorías, no a todas, pero sí a las principales. Se aplica a alimentación, a bebidas, a productos de limpieza y productos de higiene personal. Lo cual no es casual, porque estos productos son los que más han subido en el último año, en los últimos años, y en los que se da mayor concentración de marcas. Yo pienso que esto tiene que ser rápido, que si no es en diciembre, serán los primeros días de enero. La creación de un observatorio de la cadena de valores de cada producto. ¿Qué quiere decir esto? De cómo se forman los precios. Una discusión que en la Argentina tenemos que darnos desde hace mucho tiempo, donde vemos que el productor, el fabricante, cobra poco y nada, y cuando vamos al supermercado, el producto se encarece, cuesta muchísimo más, es de difícil acceso y vemos que el dinero queda en los intermediarios. Mirá, hace unos meses veía un estudio que hizo CAMI, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, que decía que cada vez que nosotros compramos frutas y verduras en el supermercado, cada 10 pesos que pagamos, solamente 2 pesos con 40 van al productor. El resto, 7 pesos con 60, quedan en el camino. Bueno, ahí nosotros tenemos que poner la lupa con la ley. Tenemos que estudiar y tenemos que ver dónde está dado el abuso que perjudica al productor, que está en el principio de la cadena de producción, y al consumidor. Los dos extremos son los que sufren y en el medio hay muchos vivos que hacen negocios con poco y nada de trabajo. ¡Suscríbete al canal!